Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Selin Ilmaz, que empezó a actuar en 2014 y dio vida a Girls of the Sun un año después. Estrella brillante con su personaje, Handel Zell regresó a su escuela, a la que no pudo asistir debido al rodaje de la serie. Handel Zell, que estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas, congeló su escuela, a la que no pudo asistir debido a la serie de televisión en la que participó. La actriz de 29 años decidió regresar a la escuela. Handel Zell se registró nuevamente este año y comenzó a tomar clases. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.